...bajo la dirección del maestro Jesús Barajas, les va a interpretar el busto Apatzinganello. Ahí está, el aplauso fuerte, el maestro tradicional El Carrizo, de los Reyes Michoacán. Gracias. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Necesita la ayuda? Ya, ya, ya. A ver, gracias, sí. Escucho, ponete que estamos en el 2. Oye, más que no van a caber ahí, con esas cortinas atrás, con la de Almedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!